Pues aquí estamos, en una nueva edición de Coaching Gold Radio y en un nuevo programa de Tomando el Aperitivo con, en el Dublin House, en Guadalajara, en la Plaza Mayor. Les voy a colocar un vídeo de la Plaza Mayor para que vean lo bonito que es esta ciudad. Sobre todo los que no la conocen de Latinoamérica, pero les va a encantar. Los que me están oyendo por radio no saben todavía con quién estoy aquí. Y estoy con dos personas hoy, con las cuales me une además mucha amistad personal y que se dedican a algo completamente distinto a lo que hasta ahora habíamos hablado, que como siempre es golf, golf, más golf y un poquito más de golf. Ellos juegan al golf, bueno, José Luis todavía no, pero jugará. Y se dedican más a temas de inversión, de dinero, de temas de inmobiliaria, de organización de capitales, de, bueno, pero que lo cuenten ellos, que para ellos, ellos son los especialistas. Más allá, en el más allá, más a mi izquierda, Jesús Heredia, que además es mi padrino de boda. Así que fíjense ustedes si le tengo cariño especial. ¿Qué tal estás, Jesúsito? Muy buenos días, perfectamente, Mariano, en tu compañía y en la de José Luis, intentando hacer un programa que sea interesante para todos tus oyentes. Y como dices tú, desde Guadalajara, una ciudad fantástica. No hace falta que te acerques al micrófono. No. Se oye estupendamente, sí, sí. ¿Estás seguro? Seguro. Quiero que me oigan. Eso también lo hacía yo, pero ahora ya me lo sé, no hace falta. Evidentemente pronuncia y habla con fuerza. Muy bien. Y a mi izquierda y más cercano a mí, José Luis Mera, que al cual me une una relación personal, nada sexual, por supuesto, de más de 20 años, y más de 25 también, seguramente. Sí. Seguramente. Sí, seguramente. No digáis la edad, no digáis la edad. Y que, bueno, es también como mi hermano y que, bueno, y que aquí la tengo. ¿A qué, José Luis, cuéntame, a qué te dedicas? Que quería lo primero que lo contaras. Igualmente, buenos días, ante todo, para todos los oyentes. Y, bueno, pues me dedico a tratar de rentabilizar el dinero de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes y nuestros amigos. Siempre con la base de un paradigma que es preservar el capital. Y creo que lo hacemos bastante bien. Y luego sacar un poquito de rentabilidad por encima de la inflación. Sí, eso es importante. Eso es importante. Definitiva y a lo que nos dedicamos. ¿Cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama Veritas Capital Eafi. Vale. Ahora contamos lo que es una Eafi. Y Jesús, tu empresa, que no la hemos contado todavía. Bueno, yo voy a tomar el vino, por cierto. Nosotros vamos a brindar antes. Brindo por ellos, ¿eh? Brindo por ustedes, señores. Salud. Bueno, nosotros prácticamente y totalmente somos inmobiliarios. Tenemos una empresa que se llama Antilla Real Estate, franquiciada con Centuri 21 en toda la parte residencial. Una parte de inversión y un departamento de servicios pre- y post-venta al inmueble, ¿no? Te digo que a nivel residencial estamos franquiciados con Centuri 21, que es una franquicia a nivel mundial bastante conocida. Y a nivel de inversión, pues, hombre, actuamos sobre todo en Madrid y Barcelona y la Costa del Sol, donde tenemos una pequeña delegación. Y ahora estamos con el tema de servicios porque entendemos que el recurrente en este negocio es primordial, ¿no?, para seguir viviendo. Efectivamente. Pero la pregunta de millón para los dos es, ¿se ha acabado la crisis? No, la crisis, desde mi punto de vista, está remitiendo. Está remitiendo, qué bonito es eso, ¿eh? Yo creo que la gente, para que se acabe la crisis, necesita tener confianza y volvemos a estar en ese ciclo que la gente vuelve a tener confianza, vuelven a pedir hipotecas, se vuelven a gastar el dinero. Yo hablo de mi sector, ¿eh? Claro, claro. Es que es muy importante el sector de los dos. Y, bueno, y con buenos papeles, los bancos están abriendo el grifo para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿no?, digamos, vendiendo casas. Y a mí me da una muy buena espina el ver grúas otra vez por Madrid, por las principales capitales de España. Eso quiere decir que se está construyendo y el otro día leí, después de hace mucho, que se vuelve a vender por plano, que la gente vuelve a confiar en las promotoras y en las constructoras. Con lo cual, hombre, yo doy un grado de optimismo a todo esto que no hemos tenido en los años pasados, ¿no? O sea que no sé si se ha acabado la crisis, lo que sí sé es que efectivamente está remitido. Bueno, eso es lo bueno. ¿Tú qué crees, José Luis? Pues, hombre, haciendo hincapié un poco lo que ha dicho Jesús, efectivamente, las entidades financieras están abriendo, han abierto ya mucho el grifo, sobre todo el tema de hipotecas de particulares, primera vivienda. No tanto ya en otros destinos, pero en primera vivienda sí se está moviendo con fuerza. Y desde ese punto de vista, pues sí, la compra para el particular parece que es más asequible, la compra de una vivienda. Pero bueno, con lo que se refiere a la crisis, pues la crisis sí, estamos saliendo, pero la verdad es que hay resistencia. ¿Resistencia? Hay resistencia. ¿Qué buscados diplomáticos sois a hablar de ello, eh? Hay resistencia a salir de la crisis. Quizá el hecho de que el paro, aunque ha disminuido claramente, pero sigue siendo alto, y que los salarios bajos, salarios normales, pues también están bastante bajos, pues, hombre, impide que, yo creo que esté impidiendo que de verdad la crisis pegue un estallido fuerte hacia arriba y desaparezca de una vez. Estamos luchando en ello. Yo creo que la política económica, pues, dentro de lo que cabe, no es mala y que vamos en ese camino. Bueno, y las entidades financieras, con la ayuda de algunos cambios regulatorios, que también parece que van a favorecer, pues, el tema de que las entidades financieras, las entidades, pues, empiecen a ganar un poquito más de dinero, que aunque nos parezca una barbaridad, es importante, porque si no, las entidades tendrán problemas de sujetarse y nos volverá a costar dinero, como nos pasó en la crisis. Entonces, bueno, si volvemos a regularizar eso, las entidades financieras normalizan sus beneficios y cogen también confianza, pues, también se abrirá más el crédito a todos, no solamente a la hipoteca, sino, pues, a las empresas, a las iniciativas, a los proyectos, etc. O sea que nos hemos vuelto también resilientes, ¿no? Aguantamos lo que sea y de eso salimos como sea. Bueno, oye, llevamos ocho o nueve años aguantando lo que sea, porque yo creo que ahí está el kit, ¿no? Sí, sí. Nos hemos adaptado. Y con momentos durísimos, que no hace falta recordar, el año ocho, el año once, el año quince, pero bueno, se ha superado. El ocho, el nueve, el diez, el once, el doce, el trece, la tarde, el quince, el diez, el diez. Bueno, pero he señalado los tres más, los tres matches más importantes. Este programa se oye, gracias, por cierto, señores, que se oye en setenta y cinco países ya del mundo, incluso en la Australia. Saludos, que tenemos diez australianos oyéndonos. China, muchas gracias por estar ahí también, y en Malasia, y... Pero la base, donde más se oye, es en Latinoamérica y en Europa, en España, evidentemente, y en otro país, que voy a dejar para el final, en Alemania también, es el tercer país donde más se oye. En Estados Unidos, por supuesto, en Colombia, faltaría más, que se ocupa el quinto lugar, en Argentina, y en muchos países de Latinoamérica con mucha intensidad, estamos hablando de veinticinco mil personas al mes, o sea, es importante. Pero hay un país donde, que ocupa el segundo lugar, ante mi sorpresa, que ha empezado a generar visualizaciones y a generar audiencia como oyentes de la radio, que es Gran Bretaña. Y ayer se firmó esa nueva carta de May, de Mayor, de la presidenta del gobierno inglés, tu hijo está allí, por ejemplo, haciendo temas de financiero. Ahí está. Tú tienes una otra vida, en la cual eras un financiero de banca, de toda la... y yo la conocí ahí. ¿Qué va a pasar con todo eso en España y en el mundo? En España estamos afectados por un montón de cosas, entre ellas, evidentemente, la relación casi unívoca, porque hay doscientos mil españoles allá, pero aquí hay tres millones de ingleses y seguramente más de un millón y medio son residentes permanentes. ¿Qué va a pasar con todo eso? Nuestra economía de Andalucía se basa en algunos puntos, mucho en ellos, que han perdido poder adquisitivo, que no van a poder estar con esa tranquilidad. O no se sabe. Con esa tranquilidad no, pero yo creo que, sobre todo en la Costa del Sol, que lo conozco algo, creo que va a pasar poco. Sí, de acuerdo. Creo que el inglés que está afincado en la Costa del Sol, está ya afincado. Sí, vive allí, permanentemente. Y en cualquier caso, el que no es así, el cambio le va a seguir favoreciendo. Ten en cuenta que todo lo que es Málaga hasta Marbella, y yo lo digo muchas veces, para un inglés es extremadamente barato. Por eso están allí. Claro, claro. Y encima tienen sol, y encima tienen golf. Mucho golf, eso hablaremos ahora. Mucho golf, mucho golf. Yo creo que va, o sea, en lo que es la Costa del Sol, va a tener una incidencia pequeña, porque el que está afincado, insisto, ya está afincado, y el que no, le va a repercutir poco. Van a seguir veraneando en la Costa del Sol, y encima muchísimo más barato que en su sitio de origen. A nivel de negocio, los grandes fondos, la gente inversora que viene, pues insisto, creo que va a pasar lo mismo que con una persona normal en residencial. Y sigo hablando de, bueno, de mi negocio, ¿no? Del negocio inmobiliario. Es decir, para un inglés, para un alemán, para un luxemburgueso, para un americano, España, por desgracia, y digo por desgracia, porque España ya debería coger un nivel más alto. Esto, había un país barato de inversión. Un país que tiene absolutamente todas las comodidades, toda la seguridad jurídica para invertir, y que la gente de fuera no lo va a desperdiciar, inclusive los ingreses. Los ingreses, desde mi punto de vista, en nuestro negocio pasará poca cosa. No sé en el tema financiero, en el nuestro pasará poca cosa, porque les va a interesar siempre. De momento, ¿no? De momento, ¿no? De momento. De momento, ¿no? Porque el mundo cambia. No es que se mantenga el diferencial de los ingreses españoles. Eso es, eso es. Pues en el sector financiero hay más incógnitas, porque evidentemente las inversiones que tienen los grandes bancos españoles en el país unido, pues no sabemos todavía, yo creo que todavía no sabemos cómo van a ser aceptadas. Tampoco les veo demasiado, tampoco parece que estén demasiado preocupados. Si no, no se ve muy nervioso a nadie. Yo creo que piensan que se van a llegar a unos acuerdos que serán ventajosos para las más partes, que las entidades financieras puedan seguir funcionando, tanto en el Unido por parte de las españolas, como alguna inglesa que todavía queda por aquí, aunque en pequeña representación en España, y bueno, piensan que llegarán a acuerdos. Entonces, ¿tú trabajaste en origen para un banco inglés? Bueno, mi segundo banco, mi segundo banco sí fue un banco inglés, en AdWords, que ahora ya no está en España. AdWords también se fue, la presencia inglesa en España de entidades financieras es muy pequeña. Algún banco corporativo y de grandes fortunas y cosas así, poco más, poca cosa. Pero bueno, en general, yo qué sé, el tema del Brexit, pues eso, es una incógnita. Es una verdadera incógnita. Aunque parece que viene una negociación dura, según anuncia la señora Merkel. Sí, sí, ella hablaba que primero vamos a negociar y tal, no sé qué, las salidas, y luego ya hablaremos de lo que tenéis. Y luego ya hablaremos de cómo volvemos a colaborar. No sé, es una incógnita, es muy difícil. Pero la Merkel está en el aire también, o sea, puede irse fuera de la dirección y cambiar toda la idea. Hay elecciones en Alemania aproximadamente, hay elecciones en Francia. Yo voy a hacer una... Hay que tener muchas incertidumbres. Voy a hacer una pregunta hacia el aire. ¿Qué pasó de Cameron, Mariano? Ha desaparecido. Seguramente está en la Costa del Sol. Que fue el que enfolló todo esto. Seguramente se fue en Girola tomando el sol, ¿no? Que si no recuerdo mal, Cameron era una mujer de origen español, que es más triste todavía. No, Cameron o el vicepresidente. O el vicepresidente, no lo sé. Pero que se viene a la Costa del Sol, que ha de tres por cuatro. No, te digo, porque el hombre, el hombre, efectivamente hizo este referéndum, pero ha desaparecido. Se dejó convencer por un sector tanto populista, también en el Reino Unido, de que había que hacer ese referéndum. Y luego no ha sido capaz de rectificar. Muchos, muchos ingleses dicen en las estadísticas, que no sabemos si serán reales, que hasta un 60% de los británicos, que ahora mismo estarían en desacuerdo con el Brexit, pero la realidad es que no votaron en ese momento. Y para empezar, los escoceses, esa reunión que hubo, además, que se metían en Twitter una barbaridad con el periodista de Gare, que lo comentaba, porque era una foto en la que se veía a May, la presidenta del gobierno de Gran Bretaña, a la escocesa, que no sé cómo se llama, a las dos enseñando pierna ahí y tal, con minifalda. Era sorprendente, era un ambiente completamente distinto y entonces lo tiglaban de machista, de no sé qué. Pero a mí fue una foto que personalmente, no como hombre, sino como imagen, me gustó mucho. O sea, era completamente distinta, no eran los señores encorbatados, como os tengo a vosotros aquí. Era un ambiente mucho más distendido. Y nada más, nada menos que estaban hablando de que queremos hacer otro referéndum y nos queremos ir. O sea, era completamente distinto. Además, han aprobado, han aprobado ya en Escocia. Que se van. No, un nuevo referéndum. Que lo van a intentar otra vez. Un nuevo referéndum, de momento. Bueno, vamos a ver. Bueno, si os parece, pedimos otro vino, otra cerveza, que os veo, bueno, tú todavía estás con el vino, pero yo creo que podrías tomarte otro perfectamente. Buscamos otro de los buenos y magníficos aperitivos. Yo me he comido el queso ese, que me ha salido de maravilla. Y los fritos. Y hablamos, Jesús tiene otra faceta y por eso también está aquí. Primero porque es mi padrino de boda, que todo hay que decirlo. Que todo hay que decirlo. Pero también porque es venezolano. Tu origen es venezolano, familia española, he venido aquí. Y conoces muy bien Miami, conoces muy bien Venezuela. Y conoces muy bien cómo las inversiones en aquellos países pueden afectar. Y Estados Unidos es uno de los que más oye también este programa. Entonces, si os parece, en la siguiente parte podemos hablar de todo eso. Inmobiliaria, financiero, tal. Cómo va a afectar a esa globalización, cómo afecta a todo el mundo. Y comentar un poco más de dinero, de trabajo, de futuro, de lo que queráis. ¿Os parece? Perfecto. Pues vamos a dejarlo ahí y volvemos en nada. Tres minutitos. Te acompañamos. 24 horas contigo. ¡Suscríbete! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo. A mí me han puesto el vino, pero ya me he bebido la mitad. Es lo que hay, ¿no? Está todo tan bueno. Nos hemos comido el aperitivo que nos han colocado. Pero bueno, estamos a tiempo de pedir el tercer vino todavía. Bueno, hablábamos de que ahora a la vuelta íbamos a hablar de Venezuela, íbamos a hablar de Miami, íbamos a hablar de inversión, íbamos a hablar de dinero, de dónde colocarlo. Bueno, el programa es vuestro y el vino es mío. Al ataque. Bueno, pues yo realmente me considero un venezolano de pro porque me encanta mi país y me encanta sobre todo la gente de mi país, aunque lleve aquí solo 35 años. Y tienes doble nacionalidad, además. Y tengo doble nacionalidad, por supuesto. Y dicho esto y haciendo este preámbulo, yo creo que las inversiones de venezolanos, algún chileno, mexicanos y la parte sur de Estados Unidos están llegando con fuerza al mercado español. El otro día a nivel residencial leía la mayor operación de inversión que se ha hecho en Madrid Capital en lo que va de año ha sido la compra por parte de un mexicano de un edificio en Marqués de Salamanca. Lo cual eso te quiere decir que todas las inversiones de toda esta gente que por desgracia en su país de origen no puede invertir porque la seguridad jurídica y la situación de esos países no te ofrecen lo que te ofrece España, pues está viniendo a territorio español a la compra. Y eso siempre pasa, y yo siempre lo digo, por un intermedio que es Florida, que es Miami. En Miami viven, bueno, pues una generación de venezolanos que estudiaron y que estudiaron todos en Estados Unidos y que ahora tienen nuestra edad en el entorno de 50, 55 años. No, yo tengo 35. Bueno, eso ya lo sé, digo, es nuestra edad, la de José Luis y la mía. Y que se han dado cuenta ya por fin que no solo la inversión es en Miami o en el sur de Florida, es decir, Miami, Orlando, San Agustín, toda esta zona, sino que ya empiezan a venir a España, digamos, a invertir en residencial. No hablemos de grandes operaciones, ¿no? Y el otro día yo en una reunión con el Venezuelan Business Club veía que eso realmente está siendo así. Recibía una llamada ayer o antes de ayer de unos señores que tenían un presupuesto de 130.000 euros para comprar un residencial en Madrid que estuviese bien comunicado. Porque, insisto, en Estados Unidos los precios ya también van en aumento, la localización de hipotecas es mucho más difícil. Y aquí tienen la posibilidad de, yo siempre digo esto lo primero, una seguridad jurídica extraordinaria, pase lo que pase, digan lo que digan de España. Un clima extraordinario y todavía unas buenas posibilidades de compra con una rentabilidad que a nivel bancario o a nivel de otros negocios pues no están consiguiendo, ¿no? Con lo cual yo creo que el eje para mí siempre ha sido, y como venezolano que soy, Caracas, Miami, Madrid, ¿no? Y desde Madrid lo que es la Costa del Sol. Y vuelvo a deciros que toda la inversión en residencial que antes era mínima, ahora mismo tú solamente te tienes que dar una vuelta por Madrid para saber a nivel de residencial quién está comprando. Están comprando mexicanos, venezolanos, chilenos y a nivel europeo algún alemán y algún inglés. Pero la inversión fuerte viene de esos países con el intermedio de Miami, ¿no? Porque normalmente esta gente invierte pero no vive todo el año en España, ¿no? O en mi caso en Madrid, sino que tiene su primera residencia en Miami, ¿no? Pero volvemos a estar en la línea, volvemos a poner a España y a las ciudades principales en un buen top, ¿no? Con lo cual yo te digo lo mismo que os decía al principio. Yo soy una persona optimista y en este momento después de que la crisis vaya menguando, muy optimista. Me ha gustado mucho lo de menguando, sí, sí, me ha quedado muy bien, muy bien. Y a nivel, a nivel mobiliario yo lo que os puedo decir es eso, que estoy encantado porque encima en algo me repercute. Porque los venezolanos lo que sí tenemos es que, bueno, que somos muy familiares y nos gusta que nuestras cosas a nivel familiar y a nivel de economía funcionen bien. Y, bueno, la inversión está yendo por esos términos en cuanto a residencial. En cuanto a inversión, hay una serie de fondos y de inversores fuertes que, hombre, ahí sí es verdad que lo que es América Latina juega un papel menos importante. Pero lo que os decía al inicio, la mayor operación residencial este en lo que va de año la ha hecho un mexicano en Madrid. Sí, sí, con algo de eso, eso está claro. Oye, ¿el dinero, José Luis? Bueno, pues creo que es un buen momento para rentabilizar los ahorros, tengan la procedencia que tengan, porque haya sido una hormiguita o porque de repente te haya tocado la primitiva. Bueno, es un buen momento, sobre todo con carteras de fondos, que nosotros estamos trabajando, quiero decirlo, con bastante eficacia. De hecho, todas nuestras carteras de fondos están en positivo. No, no, sí, no hay ningún problema en decirlo, guapo, que eres el tipo que tienes, macho, es que es la realidad. Estás aquí porque eres amigo mío, pero porque es una gran empresa la tuya. Intentamos hacerlo, sobre todo, como decía antes, preservando el capital y sacando una rentabilidad que sea aceptable, según los perfiles, como tú sabes ahora, los perfiles de riesgo de cada persona. Pero, como vuelvo a decir, las carteras de fondos, los fondos en general, tienen una amplitud terrible y nos da unos márgenes de maniobra muy, muy, muy interesantes. Trabajándolos con eficacia, vigilándolos día a día, pues están dando unos resultados muy, muy, muy apetecibles. Entonces, como os digo, nuestras carteras todas están en positivo. Nuestro primer punto es preservar capital, que eso lo llevamos a la mano. A partir de ahí, pues depende de la capacidad de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, que tenga el cliente y podamos trabajar más con renta variable o con mercados emergentes, etc., pues podemos seguir más o menos rentabilidad. Con un poquito más de riesgo, supongo, ¿no? Efectivamente, cuanto más rentabilidad, mayor riesgo. Eso es inevitable, no hay otra forma de hacerlo. Pero vamos, de verdad, los mercados están muy interesantes, están muy contenidos, la volatilidad ha bajado muchísimo, y eso es importante. Sí, sí. Y nos están dando buenos resultados. Luego hay otras opciones, por supuesto, en el mercado de bonos o de renta fija. Bueno, esto es muy amplio, ¿no? Pero vamos, insistiendo, el tema de los fondos, carteras de fondos, es lo que mejor resultado nos está dando y lo que mejor trabajamos. Bien, 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 bueno saberlo. Oye, tú tienes una publicidad aquí que no sacas, que yo creo que puedes aprovechar el momento, ¿no? Sí, claro, sí, la publicidad no es ni más ni menos que nuestro gran proyecto de presentación, donde nos hacemos hincapié en eso, que creemos que todas las personas tienen derecho a un buen asesoramiento, y que nuestra base son las independencias, sobre todo, eso sí me gusta hacer hincapié, somos independientes y solo buscamos lo mejor para el cliente, independientemente del emisor. La transparencia en cuanto a que somos absolutamente transparentes y le decimos al cliente todo lo que necesita, o que todo lo que necesita, o que todo lo que tenga que saber, absolutamente todo lo que hay, de cada emisión, de cada fondo, de lo que sea. Y luego, bueno, pues intentamos inspirar confianza y estar especializados. Y eso es, en definitiva, nuestro credo y nuestro catecismo, ¿no? Oye, estábamos hablando de eso, que es una buena oportunidad para invertir, que además no hace falta ser resiliente, como hablábamos antes, sino que se garantiza el capital y se ve la posibilidad de conseguir siempre... Cualquier importe, o sea, esto no hace falta ser millonario, ni tener ni medio millón de euros, ni uno, ni cinco, ni catorce. Ojalá que tenga muchos millones, porque vivirán mucho más a gusto, más tranquilo. Yo estoy convencido que más de uno nos está oyendo, ¿eh? Sí, pero vamos, pues con 50.000 y con 100.000 también se pueden conseguir unos resultados muy interesantes. Una de las cosas que yo estoy viendo en Latinoamérica, y vamos a ver, es decir, esto es cíclico, que llevamos una situación en estos últimos años que se está produciendo mucho. Yo hablaba últimamente, el domingo pasado, hablaba con una persona desde Colombia. Se repite en Chile, más acrecentado todavía, se repite en México, se repite en Uruguay, se repite en muchos estados de Latinoamérica. Parece como si la burbuja inmobiliaria se hubiera trasladado de allí, desde hace unos años. Tres, cuatro años, muchas torres de construcción en Colombia y en muchos otros países. En Chile llevan ya cerca de seis años con esta historia. ¿Están emigrando esos capitales hacia acá y hacia la inversión hacia acá, de cara a que haya algún problema? Es una gran pregunta, aunque la he hecho yo, eso es lo primero, pero lo segundo, porque realmente la gente está preocupada con eso, porque han tenido la experiencia. Y la unión entre España y Latinoamérica, pues aquí la tenemos, dos de tres. El sector financiero todavía no se ve, no se observa ninguna burbuja especialmente importante de los países sudamericanos. Y de hecho, hay varios países, no se dan de acuerdo, Uruguay, incluso Argentina, parece que empiezan a juntar. Y de hecho, los fondos de inversión en mercados emergentes, de renta fija, se están valorando mucho de este tipo de mercado. Varios países de Latinoamérica se están teniendo muy en consideración y están dando unos buenos resultados. Y se tiene confianza en esos países. Yo creo que el tema va por el, lo que dices tú, en el cono sur, todo lo que es Uruguay, Argentina, Chile. El otro día me hablaban de Perú. Perú tiene un índice de construcción astronómico, ¿no? Claro, claro. Ecuador, a su nivel, también va hacia arriba. Yo creo que ahí, a lo mejor, algún crash puede producirse en Brasil, pero en Brasil por toda la infraestructura que han metido para Juegos Olímpicos y para todo esto, que efectivamente ahora estén pegando el bajón, ¿no? Pero yo sí creo que toda esta gente, lo que busca realmente en España, yo hago mucho hincapié, aunque sea venezolano, pero a mí España me parece el mejor país del mundo, sin duda. Sí. Es la seguridad, insisto, jurídica que tiene este país, que hay muy poca gente que habla de ella. O sea, estamos todo el día con temas políticos, con temas de corrupción y tal, pero si usted en España la hace, seguro que tarde o temprano la paga. Y eso, a nivel de seguridad inmobiliaria, me imagino, bueno, me imagino no, será así, de seguridad financiera, etcétera, esto es vital. Si no, nadie va a invertir en un país o nadie va a requerir los servicios de José Luis. Quiero decir, esto funciona así y este es un mensaje para todos tus oyentes latinoamericanos, bueno, darles este, digamos, impulso de que efectivamente este es un país que funciona, que ha funcionado y que funcionará y que por lo menos a nivel inmobiliario yo tengo claro que estamos en un momento de, coño, de recuperación, ¿no? Porque en el momento que para una persona normal, con un sueldo normal, pero con unos buenos papeles, un banco, abre el grifo, usted seguro compra una vivienda. Claro, claro. Seguro. Seguro. Entonces, pues, bueno, simplemente lanzar este mensaje a tus oyentes latinoamericanos. Yo lo que puedo decir, en el aspecto este de seguridad, es que hoy por hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores Español está considerada posiblemente la mejor gestora, controladora, de que las inversiones que se hacen a los clientes son las que les convienen, las que les son idóneas y las que en principio no tienen que perjudicarles en ningún caso. Y eso es muy importante. Y hoy por hoy, de verdad, posiblemente sea la, si no les digo la mejor del mundo, pero sí, de Europa, está considerada posiblemente la mejor. Hemos hecho un marca España, ¿eh?, en este programa. Bueno, es que, es que, es que, es que después de que siguen, quizá hayamos pasado algunos, algunos años un poquito de raros, de que han salido con usted las producciones, etcétera. Eso nos ha llevado a una reacción muy potente. Y ahora mismo, España, en el acuerdo conmigo, es posiblemente el país más controlado en cuanto a la defensa de los clientes, tanto de familiarios como financieros, como de un comprador de un coche o de una lavadora. Hoy por hoy la seguridad, en ese aspecto, la protección del cliente, del comprador, del consumidor, se ha llevadísimo. Y la pregunta es, a cinco o diez años vista, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Os atrevéis? Uy, hemos tenido un problema con la cámara. A ver, un segundo. Ya hemos recuperado, ya hemos recuperado, macho. Menos mal, que se me había caído la wifi, se me había caído todo. Cuenta, cuenta. Pues una vez, una vez solventados los problemas técnicos. Técnicos. De torpeza mía, generalmente son. Pero bueno, esta es otra historia. Bueno, eso es para qué vamos a hablar. Y, como os estaba diciendo, pues vemos los próximos cinco años con buenas perspectivas. No sé si se ha llegado a grabar antes. No lo sé. Bueno, entendemos que la situación de las empresas, que son el motor de la economía en definitiva y de la creación de empleo, pues están siendo muy buenos los beneficios han aumentado. Eso hace que la generación de recursos, tanto para nuevas inversiones como para la mejora de las condiciones laborales de los... Sí, eso es importante, es muy importante. ...de estas empresas, que al final recuperarán, según le vaya aumentando sus ingresos, con la confianza y para hacer nuevas inversiones, tanto en el sector de aquí, de mi compañero Jesús, como en otros sectores productivos, de consumo perecedero o no perecedero, pues eso hará que la economía, entendemos que la economía, a pesar de todas las incertidumbres que creo que hablábamos antes, de las ciudades y todo esto que... De todo lo que tenemos por delante siempre, permanentemente, además. ...y sus repercusiones, pues entendemos que los próximos cinco años van a ser muy buenos. ¡Qué alegría me da oír eso! ¿Y tú qué opinas? Pues yo, enlazando con lo que dice José Luis, a mí me encanta que las empresas vayan bien, que haya contratos laborales buenos, porque, insisto, si eso es así, tú tendrás unos buenos papeles, tú irás a un banco y tú me comprarás una casa. Pero, los próximos cinco años, que nos quedemos como estamos a día hoy, 30 de marzo. Vale, eso es bueno. ¿Qué quiere decir eso? No, no, ¿qué quiere decir eso? Que yo, que soy un forofo de las grúas y de la construcción y del tema inmobiliario, porque me gusta, yo... Volvemos otra vez a lo de hace unos minutos. Yo también. Yo hacía tiempo que no veía grúas en Madrid, yo hacía tiempo que no veía grúas en la Costa del Sol ni en Barcelona y las que estoy viendo, con lo cual... Algo pasa. Algo pasa. Es bueno. Y yo sigo insistiendo que lo que pasa es que hemos pasado de una crisis muy fuerte, en la que todos nos pensábamos que éramos millonarios, y lo que teníamos eran unas deudas increíbles con bancos, de hipotecas, de tal, de no sé qué, y ahora, por ejemplo, la generación de mi hija, ya una cuña, que tiene 26 años, seguramente sea mucho más lista, mucho más prudente, mucho más... Y consecuente, además. ...consecuente en la compra de su vivienda o de su coche o de meterse a comprar un abrigo a plazos, ¿no? Y yo creo que la próxima generación ahí nos estará dando una lección, precisamente porque también han pasado parte de la crisis que hemos pasado durante estos años, ¿no? Hombre, claro, ya han aprendido, ya han aprendido. Y para resumir, antes era optimista y ahora soy optimista y realista, con lo cual los próximos cinco años los veo bien. Es perfecto. Los veo bien. El control del entudamiento de los particulares... Totalmente. Los propios particulares y de las empresas también, se ha aumentado, aumenta muchísimo en los últimos años. Ahora las inversiones se hacen con mucha más cabeza. Y la gente joven, efectivamente, los jóvenes... Con mucho más... Tienen mucho más criterio. Con mucho más preparación. Totalmente. Son mucho más listos que nosotros. Son mucho más listos, efectivamente. Más listos, más oportunidades. Imagen estudiados, que diría mi padre. Bueno, de todas maneras, la experiencia es un grado. Y, por cierto, ¿habéis tenido una buena experiencia en este programa? Sí. Muy positiva, muy divertida. Estoy en Guadalajara, es un sitio fantástico. Un sitio fantástico. Vamos a recordar el Dublin House, que la verdad es que... El vino está muy bueno. Sí, a mí también me ha parecido. El aperitivo también. La compañía, muy bien. ¿Repetimos en un próximo programa dentro de unas semanas? Claro que sí, cuando tú quieras. Bueno, pues lo dejamos ahí, repetimos y vemos a ver cuál ha sido la situación en esos primeros meses de esos próximos cinco años. ¿Os parece? Me parece. Repetimos cuando tú quieras. Pues, señores, gracias por haber venido. Gracias por tu invitación. Gracias por todo. Cuidaros mucho y hasta el siguiente programa. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.